Dicen que aquí habían venido ustedes a dar una ayuda de los bichos. La verdad es que esta ancianita sienta que sí se le nota la necesidad de ella. Y la verdad es que tiene un gran corazón porque ella se puede platicar ahí conmigo y todo. Ah vaya, entonces eso preguntaba yo porque así le llevamos una canasta de una vez. ¿Cuántos aquí es silla rueda? ¿Hacen el bicho ya? Si es normal hueva ojo. Si es normal hueva ojo. Vaya, pues démosle. ¿No aquí van a dejar la silla de la especializada que supuestamente ustedes iban a dejar? No. Es que supuestamente la pilla está analizando la cosa que no. Ah, ¿por qué? Ah, no, bien porque eso es lo que... ¿Cuál historia? Ya no hay agua. ¿Cuál historia? ¡Mmm! 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 ¡Eso es balado! No, en serio, miren que le hagan así a usted. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ya se extrañaba esto! ¡Ay, qué bonito! Yo buscaba una agua que no estuviera helada, y me tocó una congelada. ¿Qué onda? Hay más. No creo que me invita a Nayeli. No tengo yo para que me invita a Nayeli. Gracias, gracias, gracias. ¿Y mi agua qué hizo, men? No sé, yo me la tomé toda. ¿Hay agua de avena? ¿No se le ha hecho qué? Porfa, ajá. Pero, ay Dios, no se carga ya. Nada. Nada. Vale, entonces llámale, pues. No, nada. ¿Vale? Pura mariconada, Val. Pura mariconada. Pura mariconada. Miren, porque no hacemos un gran en que gastemos. Ajá. Mándame a hacer al hombre. Todo esto, así, es de ponerle hormonas de hombre. ¿Qué es eso? ¿Hormonas de hombre? ¿Qué te pasa, Lula? ¿Qué te pasa, Lula? Te pico, Armando. Bien raro, va. Bien raro, va. Bien raro, que le piquen, pues, hija. Pues, la Armando. Ya te iba a pasar llevando, va. 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 Ay, Dios mío. Ya va a ser aquí la... Loco, ¿verdad? Yo ya sentía que estaba aplastada por... Yo iba a quedar aplastada, ya. Es loco, esperate que me quede... Que me quede en el carro, lo que lo ve. No, la Daisy va a creer que... No, la Daisy va a creer que... No, la Daisy va a creer que... Se mete de un solo y venía la moto y casi lo va a quedar. Pero aquí esto lloró. No, no. Así, así como ese bicho que pasa ahí en la moto, así maneja la Daisy. Ah, sí. Loca. Pues, sí, bien rápido. Yo no manejo. Esto es lo que viene en El Salvador, mire. La basura. Mire la basura, mire las aguas así, sucias, mire. Toma quiere dejar las cajas, dicen. No, no, mire. Aguas negras son. Agua, agua Jenny. Agua gris. No, no. Habla mano, arbitra. Agua Javi. Agua gris. Agua Javi. Agua. Agua gris. Agua gris. Ajá. Gracias, cumplis. Chaleng. 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 como un chale carnal, chale chale güey esta parte de aquí yo menos buenas mire como es ese palito está cargado que bonito es que el palo está como la becci pelón, es una herramienta tierna buenas 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 pasenme ah si bienvenida a ti gracias con permiso, tiene blusa tiene blusa ok como una manta una tela una algo buenas no mira nos mira yo no quiero ustedes a ellos lo decimos solamente con el corazón y eso es importante gracias porque yo les voy a dar a ellos pero no quiero ellos le ven buenos a la vida no quiero que así le pasa a uno dice papá en la luz venga en la luz como ella al día como la noche la ve como el día ¿cuánto años tiene ella? ella tiene 97 años ah 97 no mira no mira la gente le ha quitado los viejos les regaló un botucho de lejos y dice la gran palabra para cobrarla son buenos las que venden la cocina ya si lo dicen a nosotros entonces como no son ustedes dice pélleme de aquí llenar el vuelo ella fue la que nos dijo lo de que significaba chapupa que significaba chapupa es que ella porque ella las largas son las que no aguantan ya no está sentada ya se le hallaron del callejón y le ha hecho cosas mire, yo le digo algo uno joven todo es a la edad que llega si, si porque mire es la mamá ah, usted es una hermana disculpe, va que usted era la que vendía elote dos días que no come pues si, como anestesiano, no crea que hay que usted sabe que significa chapupa no es está comiendo herida pero aquel día nos dijo el significado sabe entonces el significado si, pero no significa pas significa pas? no no significa pas? no no significa pas? no significa otro significado latín griego es que es buena papi busca nosotros las ponemos busquemos nada busquemos nada busquemos nada busquemos todo en la ventana busquemos nada como se llama ella? ella se llama julia 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 el artina mire, uno querido una sillita mire y si es la casa dejo los padres de ladrillo no y a la entonces este cuál es su nombre y rosa y el suyo Roque Rominia Vaya, entonces Rominia y Rosa Yo le voy a dejarme y todos también a ella De parte de Kimberly Gracias a Dios los bendiga Bueno Porque esto no Esto de allá se recibe Aquí están Gracias hermano Vaya, entonces le traemos Una silla de ruedas Ella quería una silla de ruedas Y es que como aquí la sacamos Pero tengo como plantilla Y la sacamos así de De arriba Para adelante nos mira ¿No la quieren llevar al hospital? ¿Y qué la voy a llevar a hacer? Ella pide al hospital Ella la pide Ah, ya la llevó más rápido usted Ah, cállate No, pues sí Sí, es cierto Y si yo ya he estado allí Y a las viejitas así La ampollita de agua le pide a mí No se complica ¿Qué está ella? Ah, qué tiene que complicarla Mira, yo me vi en un caso Allí en el hospital Estaba una señora así como ella Le pusieron un mosquitero Y le dice el doctor Póngale la ampollita Para que te alivie Sí, doctor Y a la viejita Pues le pusieron la ampolla Y le tiraron el mosquitero Como al cuarto de media hora Llegaron a ver Ah, todo Falleció La viejita La viejita ¿Y qué le pasó a la anciana? Le tiraron todos los dos Como que no supiera La señora va a pasar Le dijo La señora murió Ay, no Dijo La ampolla quizás le cayó mal ¿A dónde no le iba a caer mal? Si para que se muriera Ayer Pues le pusieron A los mosquitero Mira y dijeron Es que el irio Al comando a la señora Así no es fácil No No Riega Pior que un Uy 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 Yo Para ser hija y rato Que la cabeza Ya me va a destinar No Pero ahí la teníamos Ahí está Romile Romile Que hombre Si ven en el suelo En el suelo Ay, si yo me salga a la mano Romile Que hombre La pasamos para el Allí está Ay, ay Ay Quítame Ay Dos de los cartones Mire que ellos vamos a acostar Todito el día Toda la noche Que ellos quieren que en el suelo La tengan Todito la noche Toda la noche Toda la noche Para tener una colchoneta A media noche Me pide Ajá Café a medianoche Ay, como ya no sabe Si está de día De noche A las 3 de la mañana No tenemos un poquito de café Bien Ay, se lo voy a tibiar Digo a tibiar Se lo voy a tibiar Se lo voy a tibiar Vieron como llora Agar está llorando Ustedes como no Ustedes Las que no aguantan Los mandos Y le digo yo Pero mamá ¿Qué vamos a hacer? Dije que cuando hacía Se lo voy a tibiar Gracias a Dios Sí Sí Mamá Una delicia Se lo voy a tibiar Sí Bien galán Ya no quiere Sí Pero ya no está No, pero ¿Por qué no desayunó? Sí Sí No le había dado comida No le había dado comida Ay, mi pobreza No, yo le dije Oiga, oiga No le dije Oiga Lo que ése habla Lo que ése habla Lo que ése habla Lo que ése habla Qué bonita Pero a mí no la puede Yo puedo andar Ya no quiere queso con vijoles Sopita Ya no Bien sintió Ella no había sentido Ella sí había sentido que estaba saliendo Que ya no hay mami Bueno entonces le traemos una silla de ruedas a la señora Julia Esperamos que le sirva de mucho ya para que la andan moviendo Que hay mucha piedra, va a costar siempre Tienen que tener cuidado Para atrás Si la muevan en esta Es que ella por eso, mire cuando la trabajamos aquí Ay me van a botar Ajá la mía Donde topetella la piedra No pero como una silla de ruedas Yo la puedo sacar hasta la calle Ajá también Allá que vaya a estar su rato No dice que la saque a la calle Que le di un canateo, un guacalito Le mandan un guacalo, un canato Dice cualquiera me tiene una moneda Ah Y una que está comiendo frijolito Sí Y solo ustedes tres son Sí Y no tienen hijos que la ayude Tienen hijos Pero yo les hablo la verdad Ellos tienen hijos El que diga ya es hijo de ella Pero como él sin mujeres Y nada sin trabajo También está pegado No le da nada Y hijos de ustedes no le ayudan a ustedes No, yo no tengo hijos No tiene hijos ¿Y usted ni arroso? Yo tengo hijos Pero como dicen Que el que ya está en su pueblo Pues sí Solo para el hogar de ella No está la madre que no Mire, Chequera es hijo de ella Pero como él tiene su hogar ahí abajo Aparte Él ya ni viene Pero ni a ver nadie Ajá Y no él me dice Pues llévame de Chequera Lévame de Chequera Ay, ella vino a verla ahora Le trajo unas bolitas de jabón Me trajo un rin Y yo solo yo me complico con ella Y yo me salgo Porque la necesidad Nada me sirve Él vivir en la pardea Yo la dejo sentada Pues si como mire Yo ya ve Yo tengo ya mis años Porque yo soy la primera de ellos Ah, usted es la mayor Yo soy la mayor de todos ellos ¿Cuántos años tiene usted ya? Yo tengo 73 Ah, sí Pero a mí nadie me viene a decir Me da ya conmigo Pero mire Yo para ganar mi bocado También yo salgo a mí Ajá A ver dónde me dan Una torteada Una torteada y ganar Porque yo ya no tengo marido Yo estoy solita en mi casa ¿Sabes que sale a rebuscarse también? Ah, pues si no ¿Y quién me va a dar? Sí Si ustedes saben Que ya uno así como es esta señora Pero ni la voltean A ver ya Sí Ah, así como soy yo Ya ni lo voltean a ver los hijos ¿Qué? No, es que soy clara en decirle Sin los hijos ya debozaron O sea Mejor decir al rato Muere mi mamá Quedo feliz con mi esposa Pero hay hijos de retenecimiento Sí Sí Porque fíjate que si usted estuviera cerca A su mamá Y viviera usted aquí Y viviera su hijo allí ¿Verdad? Que ese hijo a usted le doliera Que se levante Y no le vaya a decir Mamá, ¿cómo amaneció? Eso es lo que a mí me duele allí Que yo hacia la par Tengo mi hijo Nada ¿Cómo dices? Se habrá muerto mi mamá Que no se levanta ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Como dijo El hijo grande Es libre Es un hijo desamorado Sí 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 Es que mire Uno empieza La verdad la habla Porque es la verdad Se tenía Se tenía que decir Y se dijo Bueno Entonces mire Le traemos la silla de rueda Y esta muchacha ¿Dónde está la bicha? Perdida 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 Y esta muchacha Que andaba en el baño También le trae A regalar una canasta De víveres Que es esta de acá Miren Valorada ¿En cuánto usted? A mí me acuerdo 50 dólares Supuestamente Ajá ¿Qué tiene miedo a decir? Ahí va ¿En cuánto está valorada? Supuestamente 50 Jajaja Vaya Así le dice Miren Supuestamente Sincuenta Nos va a cantar más cerca Aquí no vayan a traer más rocas Yo de mi parte Yo les agradezco mucho Y de mí no reciban bendiciones De bendiciones Van a recibir Del que está arriba A todos ustedes Me los va a bendecir Dios Yo le doy gracias Porque digamos Ella es mi madre Dejo la señora Si querían mango O sea Gracias Más que todo ¿Cómo es la Jenny? ¿Cómo? Indios Indios Pero buenos Pero buenos Hija Indios Pero buenos Indios Pero buenos Y dulcitos De tunco Le dicen Me gustan a mí Me gustan a mí Pero un para tunco Le dicen mango de coche Ah, no sabía Ahí le dicen Pero en Guatemala quizás No, aquí también ¿Qué es el coche? Mango de tunco Porque si es que este mango es bueno Ya por los tuncos lo comes Pero todos lo comen O sea, lo que se que a mango le gusta más Pero el cuacal Que está mal El cuacal que a lo que se hace O sea que O sea que No aguacate Incluido con la canasta Ay, gracias por todo Vale, entonces Tenía Rosa Este Ustedes son tres Son solas las tres, ¿verdad? Sí Vale, entonces Aparte la silla rueda Aparte de la canasta De la muchacha aquella Que andaba por el baño Le vamos a dejar 40 dólares A cada uno 40 para usted 40 para usted Y 40 para usted De parte de los suscriptores De sabor 4K Esperamos que le sirva Para que Compra Alimentos Cualquier cosa Que pueda necesitar Miren, a veces Las bendiciones Vienen por el de arriba Así es Yo como tengo años De ser aquí cristiana No es que le diga Que yo soy perfecta Porque siempre Al cristiano Siempre se le dan Hay palabras Sí, siempre, siempre Pero Dios lo perdona a uno Porque él sabe Que la carne es débil Exactamente Vaya Dios te bendiga La niña Rumania Romina Romilia Romilia Aquí están sus 40 Porque miren Lo que los antellos Comieron Y esta de regal Ah, les trajeron A arreglar Sí, ella le ayuda Le regala Ah Es que como ella Que vive cerquita Por ahí Digo Ok Ahora yo Digo Francamente Yo solo El poder de Dios Me mantiene Señores Porque yo soy Solita de años A mí me dañaron Si usted ya no está Para allá Torqueando Que no la necesidad Señora Pues sí Tengo que salir Que no me traigan nada Pero yo me saldí Vaya que la vengan a ver Le gusta que la vengan a ver Sí, sí le gusta Le gusta el ambiente No le gusta la suerte Ajá Esto la pongo Le damos aquí Si, hay que dejársela acá Hola Hola Que a ella le gusta Que la vengan a ver Vaya No porque Vienen hoy a dejarme Que van a olvidar Venir Tienen que venir Y cuando se muera Tienen que venir a ver Vaya Quiere que todos los días Le vengamos a ver Y dice Porque no la vengan a ver Solo una vez Tienen que estar viendo Todos los días Así Como así escucho No, yo cuando No, yo cuando No, yo cuando Le quedo las amigotas Pero tampoco Ellos trabajan también No pagan Solo sentados Trabajan No pueden venir A ver cada chodilla Hasta aquí Viva Pues sí ¿Alguien es algo A usted? Algo Que la vengan a ver A los ocho días Quiere la joya Quiere la joya Que vaya Hasta que se vaya Es que ellos le traen La silla Quieren verla sentada allí Ah, pero si está cómoda allí Mejor déjela Ya después Otro rato la sentamos Sí, le va a doler tal vez Me van a doler las nalgas Tiene usted Sí, así es Cuando seguro estar ahí La muevan para la silla O que la tiran al suelo Al suelo Al suelo Que la tiran Ella en el toelo Le digo a Alfonso Traela Le digo los cartones ¿La sentamos allí? No ¿No? ¿Cómo no le han dado sobra? Que por la usted se orina también Ah, se orina Y eso lo va a dar Para sentarle allí Para que le ponga pante Ajá, sí Bueno, entonces Hueva de aquí ¿Para dónde vamos? Y ahorita No le he comprado Las salinas Falta la señora Un bastón Y 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 un bastón Ah, ok Bueno, démosle pues Con permiso entonces Ni a Rosa Ni a Julia Ni a Romilia Bueno, muchas gracias Con permiso Dios los cuido En ese camino Gracias, gracias Gracias